En un pesebre, en una noche fría, nace a la luz de la Virgen María Era Belén el lugar escogido, quien recibiría al recién nacido Y una estrella guiaba a los reyes, quienes llegaron desde el oriente Con sus regalos para brindarnos al Rey Allá en Belén, nació el Salvador, que dividiría la historia en dos Y como en Belén, Él vuelve a nacer, pero ahora el pesebre en tu corazón es Como en Belén Ante los pastores se presentó el ángel, un nacimiento Él fue a anunciarles de quien dividiría nuestra historia en dos Como las palabras que el profeta dijo, antes de nacer ya era perseguido Pero Dios quiso que venciera a Emmanuel Allá en Belén, nació el Salvador, que dividiría la historia en dos Y como en Belén, Él vuelve a nacer, pero ahora el pesebre en tu corazón es Como en Belén Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas Allá en Belén, nació el Salvador, que dividiría la historia en dos Y como en Belén, Él vuelve a nacer, pero ahora el pesebre en tu corazón es Como en Belén Como en Belén, nació el Salvador, que dividiría la historia en dos Y como en Belén, Él vuelve a nacer, pero ahora el pesebre en tu corazón es Como en Belén Como en Belén, nació el Salvador, que dividiría la historia en dos Gracias por ver el video.